Me hallo nuevamente en el Mesoamerican Rescue Center en Sarapiquí. Voy a encontrarme con Germán Sibaya y vamos a liberar un caimán. Vamos a aprovechar también para explicar algunas características de los caimanes y de los cocodrilos. Síganme. Bueno Germán, estamos de nuevo aquí en Sarapiquí, gracias por llamarme. Vamos a liberar este magnífico ejemplar de caimán, Cocodrilos fuscus. Cuéntame la historia, o sea, qué ha pasado con este animal, cómo lo has conseguido, qué pasó. Bueno, acá en Sarapiquí tenemos mucha agua, ¿verdad? Y al tener bastante agua tenemos estas pocitas que se van llenando y afortunadamente hay mucha biodiversidad para que ellos se reproduzcan muy rápido. Y suele pasar que para los fines de semana la gente lo llama a uno, hey, aquí hay un bicho, hay un cocodrilo, es lo primero que le dicen, es que aquí hay un cocodrilo. Y cuando llega uno, y lógico, es un caimán, uno lo identifica porque tal vez uno tiene el conocimiento, pero para todos esto es un cocodrilo. Claro, y el tema aquí en Costa Rica es que los cocodrilos tienen algo de mala fama y es algo que queremos explicar y tratar de cambiar esta mala fama que tienen, explicando por qué actúan los cocodrilos como lo hacen. En este caso, los caimanes y los cocodrilos son dos especies completamente diferentes. Ahora van a ver el tamaño más o menos. Esto es un animal adulto, es un caimán adulto. Los cocodrilos adultos pueden llegar hasta 5 metros, incluso pasarlo. Esto es un animal que ya no va a crecer mucho, es un animal viejo. Los caimanes son de menor tamaño, no pasan de los 2 metros. De hecho, aquí en Centroamérica, esta subespecie fuscus en Sudamérica sí son bastante más grandes y tienen algunas características que ahora, antes de liberarlo, vamos a explicarles. Pero lo importante aquí, Germán, es que estos animales, no es que provoquen problemas, pero sí que la gente se los encuentra demasiado y se asusta. Este se estaba, uno porque tiene identificadas las pequeñas lagunas que hay en diferentes parcelas, este se estaba moviendo de una laguna grande para una laguna que está como a 2 kilómetros aproximadamente, pero hay una carretera. Un señor lo vio, pero él no lo creyó, o sea, fue algo como, no, no puede ser. Y otra señora, como él hacía el sonido, como una becker, cuando están así enojados, ella llamó a la sobrina y le dijo, hay una becker grande ahí. Una becker es una boa constrictor, digamos, que hacen este tipo de bufido y es muy similar al sonido que hacen los caimanes. Entonces, al llamarme, le digo, mándeme una foto. Me dice, es que aquí hay un cocodrilo, igual. Pensando que es un cocodrilo, que es mucho más peligroso, etc. Este animal no es tan peligroso. Y hace unos días, acá en Costa Rica, un cocodrilo no fue que atacó a un señor. La persona se metió a su hábitat y pasó y tuvo super cáncer y el señor murió desafortunadamente. Pero, entonces, ahora todo el mundo está como, todo es cocodrilo, nos va a morder, se va a venir a meter a la casa y nos va a comer. Imagínate. Eso es la... Suele pasar eso. Entonces, bueno, lamentablemente no tenemos aquí un cocodrilo para compararlo, del mismo tamaño sería genial, pero los cocodrilos tienen un hocico muchísimo más alargado y la especie que existe aquí en Costa Rica y en Centroamérica, que se llama Crocodilus acut, los cocodrilos machos, adultos, los grandes, tienen un hocico muy alargado, ¿verdad? Y es abultado por la parte dorsal, cosa que no sucede con los caimanes. Además, los caimanes, este se llama caimán de anteojos, porque tiene un pliegue también de piel muy dura que conecta los dos ojos, lo que parece, para mucha gente, pues le parecerá que parece como que tiene unas gafas, ¿no? Un antifaz. Le falta media cola. También es muy frecuente que a estos animales les falte algún miembro, alguna parte de la cola, porque se pelean mucho entre ellos y además sufren otro tipo de accidentes. El caimán y el cocodrilo tienen completamente dos temperadentos, ¿verdad? Ah, sí. Que el caimán es, ve a un ser humano y se aleja, el cocodrilo es más de... Bueno, los caimanes ya por tamaño son reptiles que no representan un peligro potencial para un ser humano, a no ser que nosotros lo ataquemos. No nos van a perseguir nunca, no nos van a atacar y no nos van a comer los caimanes, ¿eh? Caimán, cocodrilos, fuscos. Los cocodrilos son otro tema, tampoco son animales que nosotros seamos parte de su dieta, sin embargo, tienen un tamaño suficiente como para que sí podamos serlo. Es decir, los cocodrilos acutus son pescadores, básicamente se alimentan de pescado, de peces, pero si ven algún mamífero atravesado lo van a poder atacar y ver qué pasa, si es una presa o no. Eso es lo que pasa, básicamente, aquí en Costa Rica con muchos lugares como el río Tárcoles, donde hay gente incluso que se ha lanzado al río. También hay mafias locales que usan para desaparecer gente y los echan a los cocodrilos y desaparecen, sin duda. Y esto me lo contó la policía en su momento. Muchos surfistas, el cocodrilo acutus es un cocodrilo que es semi-marino, entonces se mete a surfear. Le encanta surfear las bolas y yo he estado haciendo fotos de surfistas que me han dicho, oye, estábamos al lado de un cocodrilo de tres metros, increíble, pero es su hábitat natural. Ellos están en los ríos, ellos están en las playas, ellos están en los esteros y nosotros cada vez estamos llegando más lejos. Entonces, a ver, accidentes van a pasar siempre. Los cocodrilos se comen mucho a los perros. Un perro que vaya suelto por el río de repente desaparece y muchos cuentos que me han echado... Otra de las cosas que, César, me pregunta mucho la gente cuando va a hacer un rescate de un caimán, Germán, ¿qué vamos a hacer con esta plaga? Hay una sobrepoblación, es lo que dicen. Ok. Entonces, yo cuando veo un ejemplar como este, que está bien de salud, que está gordito, que usted dice tiene toda la fortaleza, yo no he visto un cocodrilo ni un caimán desnutrido acá en Costa Rica. Sí los hay, sí los hay. El río Tárcoles es el río donde está la mayor población de cocodrilos acutus de toda la planeta. De hecho, el río Tárcoles, no recuerdo los números, pero me sorprendió ver que es donde hay más... El río Tárcoles es el lugar donde está la mayor población y muchos de ellos se concentran bajo el puente. La gente va a ver esos cocodrilos y les lanza cosas para comer. Entonces, están acostumbrados a estar ahí y esperar comida. Y mucha gente incluso les lanza cosas que no son para comer, o sea, como plásticos y tal, y estos animales se van tragando de todo. He visto muchos animales famélicos allí, pero muchos, y con problemas de contaminación. O sea, ese río Tárcoles también es un río muy contaminado orgánicamente y tiene muchos parásitos, muchos animales tan ciegos. Sí hay una problemática. Y eso de que sean una plaga es entre comillas, porque en realidad la plaga aquí no son los cocodrilos, la plaga es el ser humano. Esto empecemos por ahí. Nosotros nos hemos metido en todos los lugares y ahora hay ciertos animales que nos molestan. Hablemos de terciopelos, hablamos de cocodrilos, hablamos de mapaches, de coyotes, animales muy adaptables que están de alguna manera tratando de sobrevivir. Y lo hacen muy bien, pero claro, nos molestan, nos molestan. Y esto es lo que está pasando con los cocodrilos. Entonces, vamos a liberar a este... Ok, listo. Vamos a sexarlo primero. Habíamos dicho que íbamos a sexarlo. Para sexar un cocodrilo se tiene que hacer un método, bueno, no es muy ortodoxo, pero es rapidito. Vamos a meterle el dedito. Ya, reacción. Vamos a darle la vuelta. Vamos a ver, esto es la base de la cola. Bueno, esto es la cloaca, exactamente, la cloaca de los cocodrilos y de los caimanes, que es un único orificio. En este caso vamos a tener que abrirlo un momentito para saber si es macho o hembra. Exactamente, aquí se abre. Parece una vagina, digamos, femenina, pero no. En este caso, metiendo el dedo enseguida vamos a saber si es un macho o una hembra. Si es un macho, él va a notar un pene, obviamente. Se entra un palito, ¿verdad? Y si es hembra, pues no. Entonces, en este caso es un macho. Suficiente. Ok, otra cosa interesante de hablar es sobre la piel de los cocodrilianos, en este caso del caimán. El caimán no ha sido tan atacado por la industria peletera como ha sido el cocodrilo, porque el cocodrilo tiene una piel muchísimo más atractiva para hacer productos elaborados, como zapatos, como bolsos y todas estas cosas. En cambio, los caimanes tienen osteodermos en cada placa. Fíjense, en la parte ventral, toda esta parte no es usable, digamos, por la industria peletera. La parte dorsal, ahorita vamos a verlo también, tampoco es usable. Lo único que es usable es la parte de este lado y del otro flanco, de los dos flancos, ¿verdad? Que es una piel sumamente, sumamente suave, ¿verdad? Entonces, este animal ahora mismo está arriba, está tranquilo, ¿verdad? Vamos a darle otra vez la vuelta y para mostrarle, pero tengo que poner esto para que no vea, ¿verdad? Ok, vamos a darle la vuelta rápidamente. Y esta piel, nuevamente, es una armadura, esta piel es una armadura total y cada placa tiene un osteodermo, es decir, un hueso dentro, ¿verdad? Entonces, esto no sirve para la industria peletera. Ya dejemos de molestarlo más y vamos a liberarlo, ¿verdad? Listo. Entonces, para ello, para ello vamos a quitarle, obviamente, todo lo que tenía listo, entonces, vamos a quitarle esto, ¿no trajiste nada? Lo último que vamos a quitarle, lo último que vamos a quitarle, lo último que vamos a quitarle, ahí, ya él está libre ahora, ya él está libre. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, muy bien, excelente, perfecto, mira qué hermosura, bueno, excelente, ¿eh? Muy bien. Gracias. Gracias.